Yarita, Licee, Yanarico ¡Eso! ¡Y lo nuevo, nuevo! ¡No! Tú no vas a cambiar A tu lado perdí mi tiempo A tu lado perdí mi nervioso tiempo ¡Vuelvete! ¡Vuelvete! ¡Y la toma y la palma va! ¡Vuelvete! 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 Ahora, cuando le escucharon esta canción Tú, tú no vas a cambiar Cada vez que no pedías perdón yo te fui Cada vez que llorabas amor pensé que era por mí Cada vez que me mandé a ti y de ti te la creí Como pudiste engañarle tanto a mi corazón No vas a confiar Lo sé Yo ya no te creo Ya ya no te quiero Lo voy a divertir ¿Y tú qué? Ya perdí mi tiempo Mi maloso tiempo ¡Eso! ¡Eso! ¡Sabor! Tú, tú no vas a confiar A tu lado perdí mi tiempo Pensando que un día tú ibas a confiar Pensando que un día ibas a confiar ¡Vuelvete! 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 Y la palmas arriba Los brazos arriba La palmas arriba Los brazos arriba ¡A la frati! Tú no vas a cambiar Para mi amiguita de tu teleémвон Fran Fran ¡Fran Fran Tu no vas a cambiar Cada vez que me pedías perdón yo te creí Cada vez que lloraba ese amor pensé que era por mí Cada lágrima de ti y de ti me la creí ¿Cómo pudiste engañarle tanto a mi corazón? No vas a confiar, lo sé Yo ya no te creo, yo ya no te creo Quedé aquí por ti y tu fe Ya perdí mi tiempo, mi nervioso tiempo ¡Eso! Pensé que un día te iba a ser contento Creí en todas tus palabras, en tus lágrimas ¡Vuélvete! ¡Vuélvete! ¡Salud! ¡Tú no vas a cambiar! ¡Las chelas arriba! ¡Cervezas arriba! ¡Las chelas arriba! ¡Salud! ¡Esta canción te decía, tú no vas a cambiar! ¡Para Corina! ¡Tú! ¡Y el Edison! ¡Vamos Edison! ¡Ahora! Cada vez que me pedías perdón, yo te creí Cada vez que llorabas amor, pensé que era por mí Cada lágrima de ti y de ti, yo te creí ¿Cómo pudiste engañarle tanto a mi corazón? No vas a cambiar, lo sé Yo ya no te creo, yo ya no te creo Puedo vivir por ti ¿Y tú qué? Ya perdí mi tiempo, mi nervioso tiempo No volveré a caer Con tus mentiras, en tus mentiras Mi juventud no volverá Pero puedo ¿Cómo dice? No volveré a caer Con tus mentiras, en tus mentiras Mi juventud no volverá Pero puedo seguir Mueve la cadera Cintura, cadera Mueve la cadera Cintura, cadera Mueve la cadera Cintura, cadera ¡Mamos Yarina! ¿Y dónde está la mujer? ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde está la mujer? Ahora ya estamos Una vez más No volveré a caer Con tus mentiras, en tus mentiras Mi juventud no volverá Pero puedo seguir No volveré a caer Con tus mentiras, en tus mentiras Mi juventud no volverá Pero puedo seguir ¡Ciadita, yarita! ¡Ciadita, yarita! ¡Ciadita, yarita! ¡Ciadita, yarita, yarita! Una voltecita chilita Ese estepedecita, yarita Una voltecita chilita Ahora es el zapateadito, chavo ¡Grac answer, Iarita, cierta! ¡Sapateadito, segu Before I screenTA! ¡Sapateadito,ецaza! ¡Sapateadito, sizaza! ¡Sapateadito, sacateadito! Cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera Para la gente, Coría, donde está la gente de Coría La gente de Andati, Ururi, donde está la gente de Ururi Cristian y María Que la canción te decía, tú no vas a cambiar Tú no vas a cambiar ¡Sigue! Bueno, ya de la vez